Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Los espinos en el monte, que tiempo no ha florecido Los espinos en el monte, que tiempo no ha florecido Así has dejado a mi amor, para que te habré querido Así has dejado a mi amor, para que te habré querido Baúl de los recuerdos En estas altas montañas, tu nombre dejaste escrito En estas altas montañas, tu nombre dejaste escrito Aquí pasamos tú y yo, con nuestro amor infinito Aquí pasamos tú y yo, con nuestro amor infinito Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos